Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de Vlog de Superhéroes y hoy toca hablar de numeritos Todo se basa en un artículo que se ha publicado por Deadline en estos últimos días que analiza cuáles son las películas que más beneficios han dado en el pasado año es decir, en 2019 Esto es un análisis que reconozco me pierde por mi formación que yo básicamente estudié económicas y empresariales y por tanto todo lo que es análisis económico-financiero pues la verdad que me tira bastante, ¿para qué os voy a mentir? Básicamente lo que hace este estudio es analizar realmente cuál es el resultado es decir, el beneficio o pérdida de las películas que se estrenan en cine porque no necesariamente por tener más taquillas es decir, por haber vendido más entradas significa que realmente el estudio gane más dinero con esa película ¿Por qué? Porque entran en juego los costes que cuesta hacer esa película Además este análisis a mí me gusta mucho porque no solo considera los costes de producción es decir, el típico presupuesto para rodar la película sino que le mete también otros costes asociados como pueden ser simplemente la publicidad Esto también afecta y se tiene en cuenta en este análisis Entonces es un análisis bastante completo evidentemente no puede ser 100% fiel o real pero bueno, se acerca bastante a la realidad entonces yo creo que nos da un matiz muy interesante a la hora de analizar lo que son la taquilla del 2019 evidentemente yo lo voy aquí a limitar a los estrenos que tocamos en el blog y no a toda la cartelera entonces realmente estamos hablando de 5 películas y bueno, nada, no me enrollo más hecha la introducción, meto cabecera y comenzamos El resumen rápido antes de meternos en detalle por lo menos para los que estén interesados y no queréis aburriros con números que es el análisis que voy a hacer ahora a continuación bueno, pues decir que dentro de esas 5 películas del 2019 que vamos a ver cuáles son las más beneficiosas bueno, pues el ranking en el que se quedan pues sería en primera posición Vengadores en Game que tiene un resultado es decir, de ingreso menos gasto de 890 millones de dólares en segunda y en tercera posición habría dos películas que nada tienen que ver con el mundo de los cómics y los superhéroes después nos vamos a la cuarta posición donde tendremos al Joker con 437 millones de dólares justo seguido en el quinta posición tendremos Capitana Marvel con 414 y ya después nos vamos a la octava y la novena posición porque tenemos Spider-Man Lejos de Casa con 339 millones de dólares y por último tenemos a Star Wars El ascenso de Skywalker con 300 millones de dólares ya digo, entre medio pues estarían las películas que forman parte también de la taquilla de 2019 pero que nada tienen que ver con las temáticas que generalmente tratamos en el blog y ahora sí, he hecho este pequeño resumen muy rápido pues vamos a meternos un poquito más en detalle voy a intentar hacer un análisis no demasiado técnico sobre todo voy a intentar que sea muy sencillo esto lo estoy apoyando también con un artículo que vais a tener también en el blog dejo el enlace en la descripción por si queréis ver con más detalle los números yo aquí voy a hacer una síntesis muy básica voy a intentar que no os durmáis para que tampoco esto se convierta en una clase y bueno, ya son los técnicos unos términos muy sencillos que yo espero que todos entendáis sí, pues quiero hacer unas apreciaciones antes de empezar para que sepáis un poco cómo nos vamos a mover básicamente los datos que vamos a tratar son por un lado los ingresos que ha generado esa película en taquilla después hablamos de lo que yo estoy aquí denominando como ingresos netos porque no todo lo que se ingresa en taquilla acaba realmente para el estudio es un reparto de beneficios o de ingresos mejor dicho entre el estudio y por ejemplo las cadenas de cine en el artículo del blog en algunos casos comento un poco más porque por ejemplo Disney aprieta mucho más a las cadenas de cine y por ejemplo con Star Wars sí sé que prácticamente se apretaba bastante por llevarse un porcentaje más importante además este estudio considera ahí en los ingresos pues otros ingresos derivados de la película como por ejemplo el alquiler o la venta doméstica entonces amplía mucho más lo que son los ingresos de la película más allá de la taquilla sí es importante decir que se queda completamente fuera este análisis todo lo que es el tema del merchandising porque eso básicamente es muy difícil de controlarlo y de valorarlo pero estaría completamente fuera que eso sería otro análisis aún más completo porque evidentemente el merchandising que genera Vengadores en game nada tiene que ver por ejemplo con el merchandising que puede generar Joker entonces sería también interesante tenerlo en cuenta pero ya digo se queda fuera del análisis y después a nivel de costes tenemos los que son los costes de producción como decía y esos otros costes asociados a publicidad por ejemplo o las participaciones es decir la parte que se lleva a la taquilla pues que se va a parar a los actores o por ejemplo a los directores es decir todo ese tipo de costes estos costes por simplificarlos yo únicamente os voy a presentar el gráfico únicamente os voy a hablar de lo que son los costes de producción y digamos los costes totales es decir considerando los costes de producción y todos esos otros costes para no liarnos si quitamos ingresos la franja en verde menos costes la franja en rojo pues tendremos resultados ahí voy a poner tanto lo que es esa diferencia de ingreso menos gasto pero también un ratio de rentabilidad es decir si yo divido ingresos entre gastos que rentabilidad sale esto es un término muy usado en economía muy básico muy sencillo y que básicamente nos viene a decir por cada euro invertido en la película cuánto se ha generado nos ayuda muchísimo para ver cómo es rentable realmente una película y por último lo que coloco en la última fila es el ranking que ocupa en el ranking total global de películas estrenadas en el 2019 es decir entre todas las películas que más beneficio tienen en el 2019 que he puesto ocupan cada una de ellas bueno no me enrollo más vamos a verlo directamente que yo creo que va a ser mucho más sencillo comenzamos evidentemente con Star Wars el ascenso de Skywalker no quiero ver todos los números con todos vosotros pero sí quiero ver en algunas ideas interesantes que yo destacaría porque ya digo si os queréis ver con todo entretenimiento os emplazo al blog porque los vais a poder ver con más entretenimiento de una manera más tranquila y todo yo lo que sí quiero es que por ejemplo hagamos unos análisis interesantes como por ejemplo en el caso de Star Wars estamos hablando de una película que tuvo pues una recaudación de mil millones de dólares todas estas cifras que están aquí son millones de dólares entonces son 1074 millones de dólares comparado por ejemplo con Joker es prácticamente la misma recaudación ahí hay una faltaría unas décimas pero bueno prácticamente la misma recaudación a nivel de ingresos brutos Star Wars se sigue colocando por encima es decir una vez que se han repartido los beneficios tanto estudio como la cadena de cine y metiéndole como decía anteriormente pues el alquiler doméstico y todo ese tipo de cosas la película de Star Wars sigue estando por encima tiene 927 millones de ingresos frente a los 830 que tiene Joker hay una diferencia ahí bastante importante ¿qué pasa? que aquí lo más importante es cuánto se ha gastado en la película el coste de producción de Star Wars fueron 275 millones y el de Joker fueron 70 si le metemos esas otras partidas de gastos estamos hablando de 627 millones que se gastaron en Star Wars y 393 millones que se gastaron únicamente en Joker ¿qué pasa? que eso hace que en el caso de Star Wars estamos hablando de 300 millones de dólares de resultados de beneficios por así decirlo y en el caso de Joker estamos hablando de 437 yo creo que eso es muy importante para saber cómo de importante ha sido Joker para el estudio Warner Bros porque con muy poca inversión ganaron muchísimo dinero es decir ese ratio que pongo de 2,11 en el caso de Joker significa que por cada dólar que gastaron en la película ellos ganaron 2 dólares es decir un ratio impresionante es importante aquí aclarar que Warner Bros no produjo la película entera a ella sino que se asoció y porque le daba un poquito de miedo el proyecto no se quiso gastar todo el presupuesto de la película a ella sola entonces como se asoció con otras empresas pues al final también les toca repartir ese beneficio en el artículo del blog lo comento con los porcentajes exactos otro detalle aquí interesante por ejemplo es que si comparamos Spiderman con Capitana Marvel la película de Spiderman lejos de casa es la película con más beneficio de Sony del año 2019 y es además también más beneficiosa que Spiderman Homecoming es decir la primera que protagonizó Tom Holland pese a todo si la comparamos si la comparamos por ejemplo con Capitana Marvel se sitúa por debajo en todos los ratios si es cierto si es cierto que tuvo una taquilla bruta un poquito por encima pero a nivel de ingresos netos al final se sitúa por debajo de Capitana Marvel los 787 millones por debajo de los 865 y aunque a nivel de presupuestos se sitúa por debajo a nivel de gastos se sitúa algo por debajo de Capitana Marvel a nivel de ratios y de resultados real de margen pues estamos hablando de 339 millones frente a 414 millones de dólares bueno esto es un análisis interesante porque al fin y al cabo podemos ver que Capitana Marvel a pesar de todo lo criticada que fue y que hay mucha gente que está en contra es una película que ha resultado también muy beneficiosa de hecho es la quinta película con más beneficio del 2019 hombre yo creo que para valorarlo es cierto que en la campaña promocional se apoyaron muchísimo de Vengadores en Game la vendieron muchísimo como la película Puente una película que tenías que ver para terminar de comprender prácticamente Vengadores en Game algo que por lo menos para mi gusto personal no es tan así perfectamente puedes ver Capitana Marvel después de ver Vengadores en Game y no te pierdes gran cosa pero bueno es cierto que también con Spiderman lejos de casa sucedió eso no era la película que llegaba después de en Game venía de ese momento arrastraba muchísimo y el Spiderman de Tom Holland también tiene muchísimo más tirón que por ejemplo Brian Larson como Capitana Marvel entonces bueno es un análisis interesante y bueno ya por último para no enrollarme mucho más nos vamos a Vengadores en Game y es que esto aquí sí que son las cifras son espectaculares estamos hablando de una recaudación mundial que prácticamente alcanza los 2.800 millones de dólares eso resulta en unos ingresos netos de casi 1.800 unos 1.790 millones de dólares y aunque el presupuesto si lo comparáis con las otras películas es bastante más alto estamos hablando de 356 millones de costes de producción y si le metemos los otros gastos de publicidad y todo prácticamente estamos hablando de 900 millones de dólares incluso así la película generó un resultado positivo de 890 millones de dólares eso hace que sea la película más beneficiosa del 2019 ¿qué pasa? que aquí también es importante aclarar algo la película tiene un ratio es decir si divido me repito otra vez ingresos entre gastos me sale un ratio de 1,99 dólares si eso lo comparamos con Joker veis que está ligeramente por debajo del Joker es decir Joker es más rentable que Vengadores en Game por mucho que haya ingresado mucho más en Game al final la rentabilidad como va a nivel de gastos pues Joker ha sido mucho más rentable ocurre exactamente con Frozen que también está en el top 3 de las películas con más beneficio del 2019 tiene unos costes de producción más bajos porque es animación y aunque su resultado se sitúa por debajo de Vengadores en Game realmente su ratio al ver la proporción de ingresos gastos se sitúa también por encima de Vengadores en Game es un análisis que a mí me gusta hacer mucho sobre todo el nivel de rentabilidad ¿por qué? porque hay veces que hay una película que tiene ingresos menores a otras películas es decir en taquilla te dices uy esto está muy por debajo de otra película pero en cambio en rentabilidad supera muchísimo a las otras eso que hace que por ejemplo pueda ser más rentable para un estudio hacer la película que ha generado menos taquilla le interesaría a lo mejor hacer una secuela de esa película antes que a lo mejor otra que ha ingresado más pero que tiene una rentabilidad más baja evidentemente este análisis no es tan sencillo porque aquí afectan otro tipo de cosas por ejemplo lo que decía antes el merchandising eso es clave sabemos que los ingresos de Disney no solo son las películas el merchandising y todo lo que se genera a partir de ahí y evidentemente el merchandising que genera Endgame y que por ejemplo todo el espectáculo que puede generar Vengadores Endgame en los parques temáticos de Disney nada tiene que ver con lo que puede llegar a generar Capitana Marvel que aunque sea importante pues no tiene nada que ver igualmente pasa con Spiderman Lejos de Casa Spiderman Lejos de Casa el merchandising está en manos de Disney aunque los derechos de las películas los tiene Sony Pictures es decir Sony Pictures es la que puede hacer películas todo el merchandising que se vende de Spiderman va a parar a Disney y Spiderman vende muchísimo merchandising muchísimo que Capitana Marvel entonces aunque tiene una tasa de rentabilidad mucho más baja que Capitana Marvel interesa mucho más Spiderman porque se mueve muchísimo más tiene más visibilidad y por tanto se vende muchísimo más productos de Spiderman un análisis realmente muy complicado esto es por lo que podríamos profundizar mucho más pero creo que os aburriría si es que no lo habéis hecho ya y bueno nada más quería comentar un poco por encima con vosotros estos datos en compartir estas ideas que siempre tengo y de hecho siempre he tenido ganas de hacer un artículo analizando todas las películas y viendo cuál tiene más rentabilidad lo que pasa que evidentemente pues es complicado porque ya digo generalmente nada más que tenemos los costes de producción y como podéis ver hay unos costes mucho más importantes que hay detrás porque si miráis la gráfica otra vez los costes reales los gastos que se acaban invirtiendo en la película muchas veces son más del doble o del triple de lo que es el coste de producción por tanto realmente no tiene sentido muchas veces hacer ese ratio entre taquilla y presupuesto de producción entonces bueno quería aprovechar la oportunidad que ha ofrecido The Line para compartir con vosotros estas ideas y bueno nada más hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado ya digo que no os hayáis aburrido demasiado y nada nos seguimos viendo un saludo y nada más